La Negra Se Menea 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La carreta y también el carretón Ya no tengo carretón, ya no tengo ni carreta Ya se me murió mi buey y ya se me fue mi queta Todo esto me pasó por andar de vacilón Porque, porque me salió una coqueta Que le dijo a mi Enriqueta que le dio su adoración Porque ya después de aquella fiesta Me robaron la carreta y también el carretón Ahora ya no escucharé No te enojes mi viejito Pues sin nada me quedé Te quedaste muy solito Ahora ya no escucharé a ti No, 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 no te desesperes, esperes Ay, pues sin nada me quedé Ni, 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 ni te precipites, esperes Huepa, 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 huepa Huey No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¡Woohoo! 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 Quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira cómo estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mí, no, no, la gente indiferente Y yo aquí deseándote a ti, a ti ¿Dónde estarás niña mía? Yo no te puedo encontrar, mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás niña mía? Yo no te soñaría con tener aunque se envía un solo día para verte a ti A ti A ti A ti A ti A A ti A A Santa María Sabecito, sabecito, sabecito Sabe, sabe, sube Sube, 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 sube ¡Por la paz! ¡Ey, man! ¡Échale, compadito! ¡Pancha, barraza! ¡Ejepa! Y lloré cuando la vi que se marchaba Y no hubo poder que su decisión cambiara Y lloré mi amor en un mar lleno de lágrimas Y náufragó una pasión que terminaba No le hago al mar, no quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón sufre una pena pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor de un padrino, un pancho Puro sabor de un padrino, un pancho Y lloré mi amor en un mar lleno de lágrimas Y náufragó una pasión que terminaba No le hago al mar, no quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón sufre una pena pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Aroma Aroma Quiero que comprendas, que quites esa venda Solo era su amigo y no su amor correspondido Me dijo estaba triste, la escuché, no hubo otra cosa Quiero que te borres esa idea peligrosa Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas Por Dios Tienes una doble vida, la ves a escondidas Oh no No le mientas Decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres Es una mala relación No salí jamás con ella Ni ella ni yo Esta no te perdonamos Por favor entiéndelo Amor de tres No sirve para el corazón Yo solamente fui su amigo Vete de aquí Que sola es mejor que a tu lado Tienes que cuidarte De las malas lenguas Te llenan la cabeza comentando mal de mí Yo no soy culpable Yo no quise enamorarla Menos engañarla ocultándole de ti Mejor no digas palabras Te vas de mi lado Te vas Ella no tiene la culpa Cayó en tus engaños Igual Si pensaste Salir con dos mujeres Que te llenen de placeres Se equivocó tu corazón Amor de tres Es una mala relación Yo no salí jamás con ella Ni ella ni yo Esta no te perdonamos Por favor entiéndelo Amor de tres No sirve para el corazón Yo solamente fui su amigo Vete de aquí Que sola es mejor que a tu lado Tienes que entenderlo Amor de tres Es una mala relación Si tú me dejas Si tú me dejas yo me muero Ni ella ni yo Esta no te perdonamos No me quites este amor Amor de tres No sirve para el corazón Todo que te cuentan son mentiras Vete de aquí Que sola es mejor que a tu lado No te vas a llevar por alguien No te vas a revertir No te va a llevar por alguien O no te va a llevar por alguien Nahni No te va a llevar por alguien O no te va a ir la precio No te va a llevar por alguien A passer de el corazón domicilio da y si lo duda usted se lo comprobaré soy experto en teoría y solfeo y la clase va a comenzar es teoría do re mi fa sol ácido re mi fa sol ácido re mi fa sol ácido re re mi fa sol ácido re chino h me equivoqué vamos de nuevo otra vez re mi fa sol ácido re mi fa sol ácido re re mi fa sol ácido re así es como es muy bien esta vez y aunque sudé ahora cambiamos la elección due mi la sol si re la si re la sol dos mi sol due mi la sol si re la si de la sol to sol 2 remipa sol remipa solá remipa solá sol pa' mi redó 2 remipa sol remipa solá remipa solá sol pa' mi redó ¡Apró! 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 ¡Por qué lejos! ¡Ese! ¡Uy! 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 ¡Cállale, bichito! ¡Sabanza! Ahí la negra se pone a sufrir Si le cuentan que estoy con otra Ahí la negra se pone a sufrir Si le cuentan que estoy con otra Si te lo vienen a decir Es pa' que te pongas celosa Negra que ya no encuentro a otra Que pueda querer más que a ti Negra que ya no encuentro a otra Que pueda querer más que a ti Y si algún día dudas de mí Que no acepte tu corazón Y dame ya tu dulce amor Para que me sienta feliz ¡Re, bebé, re, bebé! Y así sonaba el bocho ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gosa mi cumbia! ¡Internacionales! ¡Fásquez! Yo toqué y llamé Y nadie me respondió que yo toqué y llamé Y nadie me respondió De lejos soy yo una voz que me decía De lejos soy yo una voz que me decía Cuchupa, cuchipa, 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 cuchipa Cuchupa, cuchipa, 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 cuchipa Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Es lo que a mí me gusta, no me lo das Que me echen la comida en la boquita Y después que me la echen, que me mueva la quija Que me echen la comida en la boquita Y después que me la echen, que me mueva la quija Ay sí, ay no, miau, 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 miau ¡Gato! ¡Gatito! Ay sí, ay no, miau, 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 miau ¡Burro! ¡Burrito! Ay sí, ay, 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 ay ¡Gatito! 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 Y con sabor a veracruz Y esto para que la voz es sabroso Chuchuchuchuchuchuchuchu ¡Vaya Marielena! ¡Venga la camilla que no aguanto más! ¡Gatito! 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 Viquilla Marielena con su forma de mirar ¡Vamos! Y su risa tan coqueta a mí me pone a sudar Traigan la camilla que no aguanto más ¡Gatito! 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 Traigan la camilla que no aguanto más ¡Gatito! 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 Su figura de guitarra no me deja respirar Caballero yo presiento que me voy a desmayar Traigan la camilla que no aguanto más Convención de mestales ¡Gatito! 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 Traigan la camilla que no aguanto más ¡Gatito! 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 ¡Oye, oye, Marilena! ¡Oh, Marilena! ¡Túperle, túperle, oye! ¡Oh, Marilena! ¡Oh, Marilena! ¡Emilio! ¡Túperle, túperle! ¡Itúperle, túperle! ¡Perole, túperle, tú,perle, tú! ¡Porbele, túperle! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Amiga, ¿por qué te fijaste en mí cuando nos conocimos? Te dije que fuéramos amigos No quise que sucediera algo más entre nosotros Ya que yo tengo ya el amor de mi vida Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise No es desilusión porque nunca te engañé Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No llores más chiquilla, no llores por favor Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No son cosas injustas El que manda es el corazón No quise que sucediera algo más entre nosotros Ya que yo tengo ya el amor de mi vida Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise No es desilusión porque nunca te engañé Quiero ser tu amigo nada más 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 Que con cariño Yo las recibí Miraba al cielo y empezaba a soñar Quería una estrella que pudiera alcanzar Que con su brillo motivara a volar Llenara mi vida de luz ¿Quién iba a pensar que eres tú? Música Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Música 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 Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir Por ver, mirar, 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 mirar Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Música Otro motivo que me hará suspirar Música Tal vez será lo que yo traigo en la mente Música Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Música Alguna noche no podremos dormir Por ver, mirar, mirar, nacerá un gran motivo Música 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 Tú decidiste dejarme Yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme Con eso me vas a matar Te quiero mucho mi vida Yo no lo puedo aceptar Que te vayas tu querido No te voy a perdonar Música Música Te voy a perdonar, te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar Te voy a perdonar, te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar Te voy a perdonar, te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar Te voy a perdonar, te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar Música ¡Vuelve! 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 Tú decidiste dejarme, yo no lo pude evitar Sé que dejaste de amarme, con eso me vas a matar Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar Que te vayas tú querido, no te voy a perdonar No te voy a perdonar, te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo, te lo tendrás que pagar No te voy a perdonar, te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo, te lo tendrás que pagar No te voy a perdonar, te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo, te lo tendrás que pagar No te voy a perdonar, te voy a perdonar Por lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar Te ganarán Te ganarán Y María León ¡Vuelve! Mucho ¡Vuelve! 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 ¡Consentimiento! Soy un río desbordado, soy un mar que está a agitar Soy un huracán que se ensosiega en tu mirar Soy el sol que te acaricia, soy el aire, soy la brisa Soy el sol mío cada noche por tu amor Voy siguiéndote los pasos y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso, pero estoy aquí No me niegues el intento, no quisiera que de pronto Me dijeran que algún tonto me robó tu corazón Y me quedé aquí destilando amor Por mi piel brota la pasión Ya no esperaré ni un minuto así te lo diré Como un cielo voy, yo te seguiré Tú serás mi luz, no me perderé No me quedaré, destilando amor te lo daré Soy el sueño que te envuelve, soy quien casi ya no duerme Soy el resultado de lo que siento por ti Soy un corazón latiendo de manera diferente Solo tú has podido hacerlo, despertaste una ilusión Con ternura y fe yo me entregaré Si me das tu valor no te fallaré No me quedaré, destilando amor te lo daré Como un cielo voy, yo te seguiré Tú serás mi luz, no me perderé No me quedaré, destilando amor te lo daré Muchas gracias Cristian Castro, Aarón y su grupo ilusión Uuuuuh, uuuuuh, uuuuh uuuh Uuuuh, uuuuh, uuuuh uuuuuh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía Se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mía Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como golondrina Que abandona el nido Se vuelve humo El amor que ensueño Solo ha sido mío ¡Gracias! 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 Tú ya no estás Tú ya te has ido Como golondrina Que abandona el nido Se vuelve humo El amor que ensueño Solo ha sido mío Tuve noches frías Deseándote ver Soñando con tu piel Con caricias falsas Y besos que saben ayer No vengas ahora Tú no te arrepientes Tú no sientes nada por mí Fue mucho el tiempo Esperarte y no verte venir Si piensas Que lloro por ti Te equivocas Porque no es así Te sientes grande Pero tú no eres nada sin mí ¿Quién lloro por ti? ¿Quién va? Si es que estás pensando que sufro por ti Por favor no me hagas reír ¿Acaso no sabes que yo puedo vivir sin ti? No vengas ahora Tú no te arrepientes Tú no sientes nada por mí Fue mucho el tiempo Fue mucho el tiempo Esperarte y no verte venir Si piensas Que lloro por ti Te equivocas Porque no es así Te sientes grande Pero tú no eres nada sin mí No vengas ahora Música Vete, vete, ahora vete, 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 no supiste hacerme feliz Música ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto Corazón Que no entiende razón Se enamoró esta vez de ti Se enamoró esta vez de ti Y yo estoy Entre la espada y la pared Ocultando este amor por ti Y tú estás con él Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto Amor secreto El que te ama sin medida Amor secreto 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 Esta cumbia que yo te traigo tiene ritmo Esta cumbia que yo te traigo sí que tiene sal Porque esta cumbia que yo te traigo tiene ritmo Esta cumbia que yo te traigo sí que tiene sal Porque se siente, si se siente Esta cumbia que yo te traigo está caliente Porque se siente, si se siente Esta cumbia que yo te traigo está caliente Para que todos la bailen sin la bailen con sabor Ven y mueve bien tu cuerpo, a ti muévelo pa' ver Porque si te gusta lo que traigo lo tienes que disfrutar Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, mami sin parar Esta cumbia que yo te traigo tiene ritmo Esta cumbia que yo te traigo sí que tiene santo Porque esta cumbia que yo te traigo tiene ritmo Esta cumbia que yo te traigo sí que tiene santo Porque se siente, si se siente Esta cumbia que yo te traigo está caliente Porque se siente, si se siente Para que todo lo baile en chino baile con sabor Ven y mueve bien tu cuerpo, объ y muebelo para Porque si te gusta lo que traigo lo tienes que disfrutar Cumbia, cumbia, cumbia caliente Cumbia, cumbia, para cruzar Cumbia, cumbia, cumbia caliente Muévelo, muévelo, mami, sin parar Cumbia, cumbia, cumbia caliente